Queridos hermanos, antes de comenzar, recordemos las promesas que Jesús le dijo a Santa Faustina para todos aquellos que recen la coronilla a la Divina Misericordia. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia en la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré ante mi Padre y el alma agonizante, no como Juez, sino como el Salvador Misericordioso. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su última esperanza de salvación. Incluso si hubiera un pecador más endurecido, si recitara esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellas almas que confían en mi misericordia. A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. A las tres de la tarde implora mi misericordia, especialmente por los pecadores. Y aunque sea un breve instante, piensa en mi pasión, sobre todo en el abandono, en el momento de mi agonía. A las tres de la tarde es la hora de la gran misericordia para todo el mundo. En esa hora no rehusaré nada al alma que me pida algo apelando a mi pasión. El alma que confía en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre el enemigo. Y por sobre todo, en la hora de la muerte, yo mismo lo defenderé como mi propia gloria. A las almas que difundan el culto de mi misericordia, las protejo a lo largo de su vida como una madre cariñosa protege a su niño todavía lactante. A la hora de su muerte no seré para ellas su juez, sino más bien su Salvador misericordioso. En aquella última hora no hay para el alma más que una sola protección, mi misericordia. Yo protegeré a las casas y a las ciudades en donde se encontrase esta imagen. Yo también protegeré a aquellas personas que veneren esta imagen y tengan confianza en mi misericordia. Teniendo presente todas estas promesas, demos comienzo al rezo de la coronilla, poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar ocasiones próximas de pecado. Amén. En estos breves instantes, le pidamos con fe y con confianza al Señor las intenciones que tenemos para esta coronilla, recordando lo que Él nos dijo en sus promesas, que al rezarlo a las tres de la tarde, nada se nos será negado si es que está de acuerdo con su voluntad. Si es que lo desean, pueden escribirlo en los comentarios, así la comunidad reza junto con ustedes por esas intenciones. O bien, lastigamos en el silencio de nuestros corazones. Gracias. 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 Padre eterno. Padre eterno. Dios, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor, Jesucristo, para el perdón. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor, Jesucristo, para el perdón. Para el perdón, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Sea bendito y alabado, Jesús sacramentado en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.